Prim Sueño, sueño del al, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del al, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Música 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 Música